Hembras y machos, nelor, puros ganaderos, este video está dedicado a estos espectaculares ejemplares Los ejemplares que pertenecen a la ganadería Napemo Y esta es una de las mejores ganaderías de Brasil Que tienen una de las mejores genéticas Años y años de mejoramientos genéticos La posición entre las mejores en el país Así que si ustedes quieren adquirir parte de esta genética Si ustedes quisieran empezar este proyecto Estando en otros países, Bolivia, Colombia, Chile Bueno, los diferentes países donde este ganado tenga ese proceso de adaptabilidad Ya saben dónde pueden ir a encontrarlos De hecho, gran parte de la genética que tienen estas ganaderías está en Bolivia Quizás Bolivia sea uno de los mayores receptores junto con Paraguay y Colombia Pues en gran medida de la raza nelor Que realmente ha estado mostrando los grandes rendimientos Y sobre todo las muestras que tienen en Brasil Un ganado muy precoz Un ganado que gana peso muy rápido Y que tiene un rendimiento en canal también muy bueno Y ganaderos, los dejo con el resto del video Para no aburrirlos Para que ustedes aprecien estos ejemplares Para que dejen su buena calificación también de 1 a 10 O dejen sus comentarios qué piensan de la raza Si les gusta o no Prefieren el Brahman, el Gear Todo el mundo tiene gustos diferentes Pero esto también puede ser una gran opción para ustedes Y recuerden de suscribirse Dejar su buen like, su buen comentario No les cuesta absolutamente nada Y es más Pueden ganar premios Vamos a estar escogiendo a partir de los comentarios Ganadores de premios Vamos a incentivarlos a ustedes también Para que empiecen ese proyecto ganaderos Ya los dejo Aprecen el resto del video Dejen su calificación, su buen like Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!